¿Qué es el video de los American Adoles el sábado pasado? Espero que les haya gustado tanto como me gustó a mí hacerlo Un video hermosísimo, impresionante y espero que realmente lo hayan pasado bien Pero hoy tengo otro video para mostrarles, un video hermoso de lo que ustedes hicieron durante el año ¿Qué les parece si lo miramos? ¿Les va a gustar? ¡Giver of every breath I breathe! ¡Giver of every perfect thing! ¡To you be the glory! ¡Maker of heaven and of earth! ¡No one can comprehend your word! ¡King over all the universe! ¡To you be the glory! ¡And I am alive because I'm alive and you! ¡And it's all because of Jesus I'm alive! ¡It's all because of Jesus I'm alive! ¡It's all because of Jesus I'm alive! ¡I'm alive! ¡I'm alive! ¡I'm alive! ¡I'm alive! ¡I'm alive! ¡Giver of every breath I breathe! ¡Anh! ¡Giver of every breath I breathe! ¡Anh! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!